Esta semana en Info Experience vamos a hablar de todas las mejores noticias a nivel mundial de música electrónica y es que este 2010 ha dado para mucho y hoy vamos a hablar de la sesión que se marcó el canadiense Deadmau5 en los MTV Video Music Awards en Estados Unidos. Hablaremos también de la tragedia del Lock Parade y por supuesto hablaremos del número uno a nivel mundial este año 2010 Armin Van Buren. Y comenzamos con el DJ productor canadiense Deadmau5 que este año nos deleitó en la gala de los MTV Video Music Awards con un set increíble con todos sus temas remezclados y con una puesta en escena impresionante. Y seguimos hablando del Lock Parade 2010, un festival que llevaba 15 años celebrándose y este año fue el último. Un evento donde ha contado los últimos años con más de un millón de personas. Para acceder a este evento había un túnel donde a la hora de más multitud hubo una avalancha que causó la muerte de 20 personas, entre ellas dos españolas. Y a los pocos días una rueda de prensa de los que hicieron el evento dieron explicaciones por todo lo ocurrido y dijeron que ya no se volvería a hacer el Lock Parade. Y ahora seguimos con la noticia alegre y es que hace unas semanas hablábamos del mejor DJ del mundo según la revista DJ Max y es que Armin Van Buren vuelve a ser por tercer año consecutivo el número uno, pero este año también ha sido noticia por el Armin Only y su último disco, el Mirage. La próxima semana hablaremos de las mejores fiestas clave en Nochevieja y dentro de dos semanas pondremos aquí los tres temas que más han sonado este 2010. Tenéis más info en experienceradio.com y cazurrines.es. Experience, una nueva forma de vivir la música electrónica.